mes nuevo y caja cadávera del mes de septiembre recién llegadita os voy a mostrar el contenido si veis la imagen puede estar un poquito oscura pero bueno se ve bien yo aparte de la caja me he pedido estas esquineras transparentes traen 250 y también vais a ver que me he pedido un sello para la colección que tenía de mala gata y no me pedí el sello y al final me arrepentí y me la he pedido y bueno ahora os paso a mostrar ya el contenido de la caja este cartón negro la postal tarjeta con el hashtag que hay que utilizar este mes el sellito de la vuelta al cole perdonad por el reflejo y me encanta este sello inolvidable y bueno con dos sentimientos y la cara de la muñequita también tenemos estas chapitas la colección se llama algo así de lacry wall rug rug como se pronuncia y bueno aquí trae la colección y no viene en la típica funda transparente de donde vienen los papeles sino que viene en el plástico de como el que compramos para guardar los sellos trae estos tres lacitos que son súper chulos y ya esta sería la colección que trae como os decía el plástico es un plástico bueno no es el típico plástico donde vienen las colecciones de scrap así que lo vamos a poder reutilizar para guardar los papeles de esta marca no conocía yo nada la verdad pero es que son súper chulos me encanta esta colección esto es como tulipanes es un tono rojo, vino, borgoña, granate supongo que en este será para colocarle algún sentimiento dentro estos son como marcos con flores también las mismas la misma acuarela todo lleno de palabras, de amor y la verdad que a mí me encanta esta colección no tenía ninguna colección en color rojo me parece súper chula y la verdad que voy a indagar un poquito esta es de mis hojas favoritas voy a indagar un poco la marca ahora después cuando termine de hacer el vídeo como veis todo es muy floreado tonos rojos, granates, borgoña cuadritos vichis y bueno estos son como una especie de chisboa o pegatinas veis que tiene aquí son pegatinas y nada esta sería la colección que viene con la fundita que vamos a poder reutilizar como las de cd pero de tamaño para hojas de scrap la lámina y ya serían pues la cartulina que vienen en color blanco, negra, roja y este color como granate me encanta color vino, chulísima y el cartón en tamaño A3 y bueno dejadme en comentarios que os ha parecido si os gusta o no la verdad que este mes bastante bien nos vamos mejorando la verdad que ninguna me defrauda no olvidéis de suscribiros comentar y compartir así cuando suba el vídeo de lo que he hecho con esta colección podréis verlo y estaréis al tanto de todo muchos besos un saludo que paséis un excelente día y ya y ya y ya